Música Música Desconcertada, pregunto Si es tangible mi sueño De la vuelta al mundo En un instante tan solo Aterrida de frío Para después de todo Comienza mala aventura Y llamo a mi genio Pidiendo de ayuda Que se va a estar donde el sol Me doce a los pies En tu palmera sin duda Que han alumbrado el desierto Me estoy muriendo Me sé Amígame, amígame, amígame No sé tu más que era Yo me lo sucedo Sea lo que sea Amígame, amígame En tu agua al favor Y hay que me librar De esa maldición Música 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 Consciente que la vida No funciona con magia Ni ponadas madrinas No sé todo de otro modo Nunca puse mi suerte En las manos mi vida Música 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 Música